Buenos días vecinos y vecinas de la costa, siendo las 12.30 del lunes 22 de junio, cumplo con informar que el partido de la costa al día de la fecha no presenta nuevos casos de COVID-19. Comunicarles también que en la Argentina en el día de ayer se reportaron 1.581 contagios nuevos, de los cuales 746 corresponden a la provincia de Buenos Aires, haciendo un acumulado de 19.329 casos. Decirles que en el transcurso del día de hoy se van a estar encontrando los protocolos de esta nueva etapa de distanciamiento social responsable. Decirles también que esta pandemia y esta crisis sanitaria va a perdurar por mucho tiempo, hasta que no haya una cura definitiva para el mismo, o una vacuna que detenga la progresión de este virus. También comentarles que en esta nueva etapa, cada uno de nosotros va a ser la mejor vacuna, por el hecho de cuidarnos y cuidar a los demás. Tomar mucha, mucha conciencia y mucha responsabilidad, como habíamos venido diciendo durante todo este tiempo, respecto al cuidado personal, respecto al lavado de las manos, la desinfección de todos los productos, el uso de tapabocas. Como dije, es la única vacuna que tenemos por el momento.